Kiko Rivera ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para acercar a sus seguidores todo lo que ocurre en su vida privada. En esta última ocasión ha querido comunicar que padece una enfermedad que le viene de familia, la diabetes. El cantante hereda así una patología que ya sufre su madre, quien se ha visto a lo largo de sus carreras a suspender conciertos por ello. Además, su tío Bernardo también es diabético. Precisamente ese es el motivo por el que ha estado ingresado en el hospital recientemente. El propio Kiko acudió hace unos días a visitarle. El DJ ha subido una historia a su cuenta personal de la última prueba en la que se confirma la enfermedad. Estamos acostumbrados a subir solo las cosas bonitas. ¡Suscríbete al canal! Hace muchos años que le diagnosticaron gota y son frecuentes los achaques que le dan. El último de ellos fue hace unos días cuando le vimos acudir al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a ver a su tío Bernardo en muletas. En ese momento, reconoció que llevaba casi un mes con dolores fuertes ya que había sufrido un ataque agudo. Por culpa de esta enfermedad tuvo que abandonar supervivientes y casi se vio obligado también a dejar la casa de gran hermano VIP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!